Gracias, señora Presidenta. Bueno, en primer lugar, adherirme a todas las manifestaciones de los senadores preopinantes en cuanto al Día del Agente Sanitario de toda la provincia, en especial a los de mi querido departamento, La Viña. También adherir al saludo por el Día del Bombero Voluntario. Por otra parte, también solidarizarme con la situación del senador Poranta. Expresar que también le creo y que siempre buscó las soluciones institucionales al conflicto. Así que cuenta con mi apoyo. Gracias a todos los senadores que durante los 14 días de internación se preocuparon por mi salud, por mi recuperación. Un agradecimiento muy especial. Gracias a Dios estamos presentes. Pudimos salir adelante con la ayuda de Dios y también de la medicina. La verdad, una situación muy complicada y muy fea. El dolor por la pérdida de mi única hermana. Pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas y aceptar la voluntad de Dios. Y por sobre todas las cosas, mirar con optimismo el futuro y seguir adelante. Así que les mando un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias por las muestras de apoyo, de afecto. Y bueno, eso es algo, la verdad, que son mimos al alma, ¿no? Mimos al alma que uno recibe y le da fuerzas para continuar adelante. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias, señor senador. Ingreso de asuntos. Perdón, tiene la palabra el senador Saldaño de Cafayate.